¡Ey! ¡Mos todos guapísimos! Aquí Agapito777 En un nuevo gameplay aquí. ¡Crenámonos! Con... ¡Migo! ¿Quién eres tú, niño? ¡Estoy escondido! ¡Ven aquí que te voy a co... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién eres tú? Hola Buenos días, encantados de enamorar ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Cuéntame algo El novato. ¿El novato? ¿Hola, el novato? ¿Cómo estás tú? ¿En qué eres especialista? Yo en hace tareas, yo nunca soy impostor ¡Pirotermia! Hermano, me das miedo a veces. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Quieres jugar conmigo? No, no quiero. Quédate ahí. ¡Ven aquí a la zona oscura! No me apetece. ¡Ven! ¡No! ¡Sí! ¡Quietecito, eh! ¡Ven conmigo! ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿y yo aquí? ¡Ojo! ¡Llegó el empresario a la sala ahora, señor empresario! ¡Encantado! ¿Cuántos kilos de arroz me vende? No sé, Hermano, que es un hombre de importancia, por favor Por eso, por eso. Yo me cuento, yo me cuento. ¡Que comience el juego! ¡Opa! ¿Pero aquí se habla o no se habla? Sí, sí, se habla, se habla ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tripolante! Ven, por favor dirlos, que te voy a enseñar cómo funcionan las cosas en esta nave. Se ha ido el empresario A ver. Se ha ido todo el mundo de la partida No, no pasa nada. Ven conmigo, te voy a enseñar a hacer tareas. Lo primero es lo primero. Aquí dale a la E, dale a la E Ah, pulsa la E, pulsa la E ¡Espera, espera! ¡El oxígeno! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un jamón serrano! ¡Anda, qué rico! ¡Y por Navidad! ¡Eh! Uy, que venía el morao! ¡Ostras! Todo mundo... ¿Para qué decimos qué fue? ¡Que han muerto tres ya, tú! Parece que han muerto blanco Fue basura Fue basura, es con que sí, ¿eh? No se ha llamado basura, vamos a reportarle ¡Pero blanco! Reportado Basura tú, y como basura te vamos a tirar. Chao, un besito ¡Míralo! ¡El morao! ¡Nos vemos otro día! ¡Chao! ¿Era o no era? ¡Ah! ¡Que no se sabe! No se sabe, es secreto Vamos todos juntos, para que no se diga ¡Corre, corre, corre, corre! El blanco se ha ido muy rápido solo, ¿eh? ¡Corre, dale, tírate! ¿Está bien visto? ¿El qué? El blanco se ha ido solo muy rápido, tío ¡Ya nos llegamos, eh! ¡Porque llegamos! ¡Que llegamos, que llegamos, que llegamos! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡No te creo! ¡No te creo, por favor! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¡Oh! Vale, buena, buena, amigo Por los pelos, ¿eh? Por los pelos de Rube este Sí, 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 por los pelitos El blanco es sospechoso, iba solo todo el rato Sí, el blanco y el rosa son pechosos Mira, para que confiéis en mí, venid conmigo Pero que no están viendo por las cámaras Que no están viendo por las cámaras Y están haciendo como que están las cámaras Mira, venid Eh, cuidado, cuidado Venid, venid, tranquilos Conmigo vais a estar seguros Mirad cómo me hago Ah, no, no es el escáner, mira Nada, me voy a ir con la pantallita Ahí está ¡Oh, oh, oh! Lo sabía, tío, blanco Claro, tiene sentido Si éramos cinco y tres no éramos Éramos nosotros dos Vale, empezamos, empezamos de cero No ha pasado nada Vale, lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tenemos que sobrevivir aquí En medio del espacio Porque si no vamos a morir En el infinito infinital Así que Vamos a repartirnos las tareas ¿Qué? ¿Pero no tenemos que matarlo a todos? Hermao, mejor tú te vas por la izquierda Yo me voy a la derecha No, 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 yo me voy contigo Eh, tenemos que los tres juntos Agapito, el que viene aquí, Trollino ¿Trollino? 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 ¿Eeeeh? ¿Es un farsante seguro que es un impostor? Zeuschi Me sigue en blanco, la sospechoso Venía corriendo con una mala gana Trolinoources No ha muerto nadie, a si ha muerto naranja El Miyzuki estaba solo Trolino Pues yo le voy a dar al Trollino porque es farsante Eso, farsante ¡Trolino! ¡Falsante! ¡Eso! Ya tengo título Expulso a Trolino solo por ser Oye, muy sospechoso el Kiwi, tío ¡A la mango! ¡Ostras, pero han votado el mango, eh! ¿Y tú y yo el Trolino? ¡Qué mala baba! Porque era falsante Es que es falsante el Trolino Pues lo mejor he sido de los O has sido tú ¡Eres mi hermano, tío! O has sido tú, pequeño monigote blanquito ¿Otra vez? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Ostras, pues si no, el malón 2 era rosa, que no paraba De decirle... ¡Kiwi! Te voy a expulsar de esta Nave, porque soy el Capitán ¡Chao! ¡Votad a Kiwi! ¡Akiwi, akiwi, akiwi! ¡Litica mucho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Votemos a Kiwi! ¡Tol el mundo! ¡Tol el bolsaco, Kiwi! ¡Kiwi! ¡Tol el mundo, Kiwi! ¡Ostras, Kiwi! ¡Hasta siempre! ¡Nos vemos, colega! ¡Eso es lo que pasao cuando te metes con el Doctor Capitán General de la Nave Espacial! ¿Ahora pa' dónde vamos? ¡Hala, qué guay! Eso es para saber cuánta gente hay en cara, Sara ¡Qué guay, qué guay, tío! ¡Vengan conmigo, tripulantes! ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un transportando! ¡Navegación, navegación! ¡Corre, navegación, corre! El de Navigation, tío, ¿lo habéis visto? ¡Ah! ¿Qué? ¿Habéis visto a alguien como se te transportaba? ¡Ha ido demasiado rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡El trolino es muy sospechoso, eh! ¡Eh, es el trolino! ¡No! ¡Estaba aquí, estaba aquí! ¡Siempre sospeché del trolino! ¿Trolino? ¡Nunca me cayó bien! ¡Mátalo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Eh! ¡El rojo, cuidado! ¿Y dónde está el jamón? ¡Mizuki viene con nosotros para esta buena gente! ¡Para lo mejor no nos quiere meter! ¡Eso! ¡Mira, aquí tengo yo las pastillas! ¡Ay, yo tengo el escáner! Yo tengo escudo aquí, lower engine. Ya, se ve cómo te hace el escáner, Gapito es bueno. ¡Soy bueno, soy bueno! ¡Examen de retina completado! ¡Eh, Rato, corre, corre, corre! ¡No tienes miopia! ¡Eh, los tres juntos, tres juntos, tres juntos! ¡Corran, corran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Rastor, raptor! ¡Arriba no vivo yo! ¡Uy, la Misuki! ¿Qué hace aquí sola? ¿Qué que hace? ¿Qué que hace? ¡Pulsa, pulsa! ¡No me fío de nada! ¡Oh, ha sido tu...! ¡Uy! ¿Quién ha sido ahora? ¡He muerto! ¿Quién es? ¡No me fío nada de Misuki! ¡Trolino! ¡No me gustaste desde que entraste en esta nave! ¡Eres roja, comunista! ¡Votemos al rojo! Tiene pita que es el negro, ¿eh? ¿Y Trolino, el falso? ¡Viva la república en el muro de mi caja! ¡Viva la república! ¡Viva la república, wey! ¡No me puedo creer que me hagan caso! ¡Es la primera vez que la gente hace lo que yo quiero! ¡El morao te agota a ti! ¡El morao te agota a ti! ¡Eh, eh, eh! ¡Respeta, respeta para ser respetado, bro! ¡Respeta, distancia de seguridad! ¡Estaba Trolino quieto y se han ido las luces de repente! ¡Ya empezó a moverse! ¡Ayuda, el morao me quiere, me quiere... ¡Sí! ¿Y tú de dónde vienes, el mermao? ¡Eh, mira, 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 mira! ¡De dónde vienes tú! ¡De apagar las luces! ¿De apagarlas? ¿De encenderlas? ¡Ajá, con que sí, eh! ¡Qué sospechoso! ¡Es muy sospechoso! ¡Ven, ven conmigo, papito! ¡Ven conmigo, de ellos! ¡Ven! ¿Pero no has visto que la tarjeta yo la puse bien? ¿No se acuerda? ¿Sí es teatro? ¡Es verdad, sí es teatro! ¡Uy, que tengo que hacer tareas! ¡Venga, descargan los datos! ¡Vamos a descárganos la película de Blancanieves en emule! ¿En emule? ¡No por torte! ¡No, toque a escudo! ¿Y por ares? ¡Eh, eh, eh! ¡No entra a la puerta, entra a la puerta, entra a la puerta! ¡Oh, es uno de ellos! ¡Ese es el asesino! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡No me fío de nadie! ¡San! ¿Y Frodo? ¿Dónde te lo has dejado? Vale, vámonos a escudo. Cuidado, cuidado con... ¡Uy, San! ¿Y dónde está Trollino? ¿Y Trollino dónde está? ¡Y Trollino! ¡Venga, le damos muy vuelta a ver! ¡Está se ve solo! ¡Eso, eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Tendremos que separarnos! ¡9, 1, 3, 3, 5! ¿Qué queda ahora, qué queda ahora? ¡Delos! ¡Eh, le damos, vente! Voy, voy. Tengo que descargar la película pirata. ¡Es el maldito, San! ¡Es el maldito! ¡Ah, no! Tiene pinta de que es Trollino, ¿eh? ¿Y dónde está Trollino? Tiene toda la pinta de que son Trollino y San. ¡Hmmm! ¡O puede ser Delos! ¡O puede ser Delos! ¡Dos, has sido tú, eh! ¡Que no, que no! ¡Que no, que se meten con vosotros! ¡Dónde está el carave de San! ¡Ah! ¡Ah, está aquí! ¡Eh! ¡Eh, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Ha salido de la Putarca, lo habéis hecho! ¡Ha salido de la Comarca! ¡De la Comarca, ¿dónde? ¿Quién Putarca, dónde? ¡Eh! ¡El San! ¡El San y Frodo! Espera, a subir datos. Vamos a tener un poquito de... Vamos a ir a la cámara. ...para la profesión de médico, que sea la mejor del mundo. Vamos a ver si hay las cámaras pequeñas, ¿eh? ¡Ajá! ¡Mira! ¡Está Trollino! ¡Está justo los dos traidores, eh! ¡Muy sospechosos, muy sospechosos! ¡Muy sospechosos todos! ¡Este se me acerca mucho, eh! ¿Cómo se reporta? ¡San! ¡San! ¡No, no! Venid conmigo, que vamos a echarles de la brade, ven! ¡El metro y medio, San! ¡Esperate, que me queda una actividad! ¡Aquí me queda una actividad! ¡A mí me quedan varias! ¡Todos juntos, todos juntos, todos! ¡Eh! ¡Gapito! ¡No me fío! ¡Ya! ¡Que hazla tuya, nada más, Gapito! ¡Hazla tuya! ¡Corre, hazla la tuya! ¡¿Dónde está?! ¡Que nos vas a matar, que nos vas a matar! ¡Nos van a matar vivos! ¡No! ¡Vamos a morir muertos! ¡No! ¡Que tú de pánico, Joder! ¡Corre! ¡No! ¡Por la madre que me parió! ¡Alejarte! 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 ¡No, no, no! ¡Dónde estáis! ¡Toda! ¡Historia! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Ero el trolino! ¡Ero el trolino! ¡Y el otro mierda! ¡No! ¡El otro no era! ¡El otro estaba vivo a la izquierda! ¡Ero el trolino! ¡Lo dije al principio! ¡Un sospechoso negro siempre solo, pagando las cosas! ¡Muy sospechoso! ¡Siempre! ¡Nunca me fié! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muchas gracias a ti, el mermado! ¡Toma un beso! ¡Mira, mira, mira qué guay! ¡Olé! ¡Siempre sigo no me de fiar! ¡Siempre sigo no me de fiar! ¡Siempre, siempre soy alguien de fiar! ¡Y tú, Delos! ¡Tú también! ¡Siempre sigo de fiar! ¿Queréis decir algo antes de que termine? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No me importa la luz de mi ordenador!